FUNCION EXPONENCIAL Tenete una certeza Dos certezas 3 a la X no puede dar nunca 0 Nunca te puede dar 0 3 elevado a qué exponente te va a dar 0 Jamás 0 elevado a otro exponente te puede dar 0 Quiere decir que esta función podrá parecerse mucho al 0 Imaginate que equivale a menos 1 Te da un tercio Un tercio es 0,33 Imaginate que equivale a menos 2 Te queda un noveno más cerca de 0 Imaginate que equivale a menos 3 Te queda un veintisieteavos más cerca de 0 Ahora, 0 no va a dar nunca Bueno, quiere decir que Esta función Si bien acepta un dominio Que es todos los reales Porque X puede valer cualquier número Fijate que presenta en 0 Un acíntoto horizontal Tiene un acíntoto horizontal en Y igual a 0 Porque claro, no puede tocar nunca el 0 Y además no puede ser nunca negativa Quería decir que bueno La imagen de esta función Ahora vas a ver la gráfica Es desde el 0 sin incluir Hasta el más infinito Si querés saber la ordenada al origen Que es donde la gráfica corta el eje vertical de la SI Lo que tenés que hacer es que X valga 0 Cuando X vale 0 La función corta el eje Y Cuando X vale 0 Te queda 3 a la 0 que es 1 1 es la ordenada al origen Querés saber si tiene raíces Y no si no puede tocar el eje X Si la función nunca puede valer 0 Quiere decir que el conjunto de ceros Es el conjunto vacío Todo esto lo podés ver en una gráfica Si hacemos Pero muy aproximada Fijate Mirá Cuando X vale menos 1 Te dije Ponle que acá tengamos 1, 2, 3 Para menos 1 Te dije que daba 0,30 Daba un tercio 0,33 Cuando X vale 0 3 a la 0 da 1 Y cuando X vale 1 Claro, me queda 3 a la 1 que es 3 Así ¿No? Y ahí ves con estos 3 puntos Yo ya me animo a darme cuenta De que esto sigue subiendo Y de que esto se va a ir paulatinamente Acercando al 0 Pero nunca lo va a tocar al 0 Por eso te decía que La imagen de la función Va desde 0 sin incluir Hasta el infinito Bueno Y ahí tenemos analizado Dominio Asintoto horizontal Imagen Ordenada al origen F de 0 es la ordenada al origen Y el conjunto de 0 Esta función Siempre es creciente O sea, crece para todo su dominio Crece para todos los reales Y su conjunto de positividad Son todos los reales Porque nunca podés ser negativa Ni nunca podés ser 0 tampoco Así que el conjunto de positividad Son todos los reales Y el conjunto de negatividad Es el conjunto vacío Bueno A ver Si nos vamos a otra A otra función Vamos a borrar a esta Si ya no nos confundimos 3 a la X menos 1 ahora ¿No? Claro ¿En qué va a cambiar? Bueno A ver En primer lugar 3 a la X menos 1 Claro 3 a la X no puede ser 0 O sea que la función Nunca puede valer menos 1 Como 3 a la X no puede ser 0 La función nunca puede valer menos 1 Quiere decir que Tengo un asíntoto horizontal ¿Dónde? En Y igual a menos 1 Claro A ver si nos damos cuenta 3 a la X puede ser El número más cercano a 0 que vos quieras 0,00 Pero nunca va a ser 0 Con lo cual la función Nunca puede valer menos 1 Ya que este nunca es 0 Ya que este nunca es 0 Si este fuera 0 la función vale menos 1 Claro En menos 1 tenés una asíntota horizontal Claro 3 a la X siempre es positivo 3 a la X siempre es positivo Así que bueno Vamos a delinear alguna gráfica Y ahora te quiero mostrar Y ahora te quiero mostrar la relación Que hay con la gráfica anterior Que hicimos Porque están muy relacionadas Una con la otra Bueno Si X vale Suponete No sé Menos 1 Esto da Menos 1 Da un tercio 0,33 Menos 1 da negativo ¿No? Así que bueno Vamos a dibujarnos En menos 1 Una asíntota horizontal En menos 1 Y acá cuando X vale menos 1 La función Ya te digo cuánto da Es Dijimos Un tercio menos 1 Un tercio Le resto 1 Y esto me da Menos 2 tercios O sea Menos 0,66 O sea me da por acá Suponte ¿No? Para menos 1 Me da menos 0,66 Por acá ¿Qué pasa cuando X vale 0? 3 a la 0 Da 1 1 menos 1 Es 0 ¿Eh? Para 0 da 0 Y ahí tenés Fijate La ordenada al origen ¿No? Cuando X vale 0 Que dijimos que 3 a la 0 Daba 1 Menos 1 es 0 Y además Fijate que también Cortás al eje de las X Ahí tenés Los ceros o raíces Claro Los ceros o raíces Se dan cuando la función Es igual a 0 Y bueno Fijate 3 a la X Igual a 1 1 Es 3 a la 0 Ante la igualdad de las bases Los oponentes son iguales Quiere decir que el conjunto de ceros Es 0 Cuando X vale 0 3 a la X Es 1 Y ahí la función da 0 Entonces mi conjunto de ceros Es Dijimos 0 ¿Eh? Bueno Eh... Sigamos Cuando X vale 1 Cuando X vale 1 Tengo 3 a la 1 3 menos 1 es 2 1, 2 Bueno Si vos te das cuenta Y la comparás con la gráfica anterior Te vas a dar cuenta Que es la misma gráfica anterior Pero todos los puntos Han descendido 1 Claro En la gráfica anterior Restándole todos los puntos 1 Ahora la imagen De la función La imagen de la función Va a ir Desde menos 1 Para arriba ¿No? De menos 1 en adelante De menos 1 Hasta el infinito El conjunto de positividad Fijate La función es positiva Cuando está arriba del eje Eso ocurre de 0 Hasta el infinito Fijate el conjunto de negatividad ¿Cuándo es negativa? De menos infinito Hasta 0 ¿Eh? De menos infinito Hasta 0 Y si querés saber el crecimiento Bueno Esta función crece siempre Y no decrece nunca ¿Eh? Así que bueno Ahí tenemos Toda la función analizada Dominio Asistente horizontal Ordenada al origen Conjuntos de ceros O raíces Que le dicen Imagen ¿Eh? C más C menos Y ya te dije Crecimiento Todos los reales Este Porque siempre crece Crece en todo su dominio Y decrece nunca Nunca decrece esta función Bueno Si nos vamos a ver A otra función Igual a Acá la voy a anotar Igual Vamos a parar Vamos a borrar acá Y ya la tenemos anotada Ahí la función Listo 2 a la x menos 2 Estamos en la misma situación Que antes Este Este término 2 a la x menos 2 Nunca puede darte 0 Porque vos a 2 Lo elevás al exponente Que quieras Y tenés dos opciones O te da un número gigantesco O te da un número Que es casi 0 La realidad es que nunca va a dar 0 Y nunca va a dar negativo Por eso te digo ya Que el dominio Son todos los reales Y ya te puedo ir anticipando Que la imagen de la función Va a ser De 0 sin incluir Porque 0 no puede valer nunca Esto Es 2 elevado a ningún número Da 0 A infinito Y además Como no puede ser negativo Esto va a ir creciendo La asíntota horizontal La vas a tener En igual a 0 Bueno A ver Bosquejemos la gráfica A ver de qué estamos hablando Acá está el eje x Acá está el eje y Bueno Por L Acá tenemos Menos 2 Para menos 2 Por L Que x sea menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 4 2 a la menos 4 Es un dieciséis Un cuarto Un cuarto Es 0 como 25 Bueno Muy cerquita del 0 Vamos a suponer Ahora que x vale Menos 1 Menos 1 Menos 2 Me da Menos 3 2 a la menos 3 Es un octavo Un poquito más alto Pero siempre Cerquita del 0 Suponete que equivale 0 0 menos 2 da menos 2 2 a la menos 2 es 1 cuarto 1 cuarto es 0,25 Bueno, más alto pero siempre se quita el 0 Suponete que equivale 1 1 menos 2 da menos 1 Bueno, 2 a la menos 1 es 1 medio 0,5 da más alto Pero tampoco la pavada 0,5 da Y para 2 Para 2 2 menos 2 da 0 Y 2 a la 0 es 1 Recién ahí llegó al 1 Acá está el 1, recién ahí llegó al 1 Bueno, claro, esa es la gráfica Muy parecida a las anteriores Muy parecida a las anteriores Bueno, vamos a la ordenada al origen F de 0, que ya la calculamos recién Pero bueno, vamos a escribirla Es cuando equivale 0 queda 2 a la menos 2 Bueno, 2 a la menos 2 Te decía que el exponente negativo Enviarte la base Te queda un medio al cuadrado Y esto es un cuarto 0,25 es la ordenada al origen Como verás, no toca nunca el eje de las X O sea que el conjunto de 0 es el conjunto vacío Y la imagen, ya te la había anotado Iba de 0 a infinito Ordenada al origen, ya te la marqué Crece para todo el dominio No decrece nunca No presenta raíces Bueno, en fin Mirá, si vos graficás 2 a la X Viste como hicimos el primer ejercicio Bueno, cuando vos ves 2 a la X menos 2 Ves todos los puntos corridos En forma horizontal Dos unidades Dos unidades Ese es el corrimiento que sufriría O sea, si yo tengo por ejemplo Graficado Acá 2 a la X Tomo cualquiera de los puntos Esta es la gráfica 2 a la X Cualquiera de los puntos los tomo Los corro Una Dos unidades para la derecha Y ahí voy obteniendo La gráfica De esta función Esta función es la de 2 a la X Pero corrida dos unidades Hacia la derecha Ya bueno, vamos a la última Vamos a la última Y este Te recuerdo que dentro del listado de reproducción Función exponencial Vas a encontrar cientos de ejemplos Bueno Mirá 2 por 3 a la X más 4 Bueno A ver 3 a la X puede valer 0 Jamás Así que Este término no puede ser 0 nunca Y nunca puede valer 4 Bueno Entonces El dominio Está bien Dejamos todos los reales Pero hay un asíntoto horizontal ¿Dónde está el asíntoto horizontal? En y igual a 4 Porque la función nunca va a poder valer 4 Porque este término nunca va a ser 0 Pero este término siempre es positivo 3 a la X siempre es positivo Por 2 siempre es positivo Más 4 siempre es positivo Quiere decir que la imagen De esta función va a ir De 4 En adelante Porque claro A medida que aparezcan valores De este término Se le van a ir sumando al 4 Se va a ir para arriba Bueno Si hacemos Este Un Vamos a ir a la ordenada de origen A ver La ordenada de origen Cuando X vale 0 3 a la 0 1 por 2 2 y 4 son 6 La ordenada de origen Está en 6 Bueno Hagamos una gráfica aproximada De la función Claro A ver Vos tenés en 4 En la asíntota horizontal Esta te la marcás en 4 ¿No? El eje Y Y ahí A partir de la asíntota horizontal Viene la gráfica Hacia arriba Como vimos recién Y este punto En la ordenada de origen Que da 6 Bueno Y ahí está graficada la función Conjunto de ceros Por supuesto que no tiene No toca nunca El eje de las X No hay manera De que este término De menos 4 Porque no puede dar negativo Conjunto de positividad Todos los reales Conjunto de negatividad Es inexistente Es vacío Crece para todo el dominio Y no hay mucho más que decir Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas Preguntas Consultan Me las sé llegar al WhatsApp Y como siempre Nos vemos En el próximo video Chau chau